Amén. Esta iglesia, yo no sé si siempre está así, creo que sí, pero esta iglesia hoy, para mí, que hace muchos años que no venía por aquí, para mí es como un trocito de cielo, ¿eh? Veo una gloria tremenda, una iglesia preciosa, y yo he dicho, gracias Señor, que esta iglesia hoy me va a tener. Amén. Porque como ha dicho el responsable, en una de las últimas que estuvimos, va a ser que no fue todo de rosas y saltar, sino que hubo unas manifestaciones, tuvimos que imponer las manos y trabajar un rato, gloria al Señor, pero damos gracias a Dios, de que Dios está con nosotros. No se lo creen, pero yo vuelvo a repetir, Dios está con nosotros, porque si así no fuera, ay, las que estaríamos pasando ya, gloria al Señor. Miren, yo, el otro día me dijo, vamos allá a Zaragoza y predicas que por la noche haremos una reunión y predicas tú. Bueno, pues bien, y la verdad, me he levantado, me he ido a trabajar, creo que como todos, o casi todos, soy un simple charabero, me he ido a trabajar. He venido cerca de las tres de la tarde a mi casa, y a las cuatro y media estábamos montados en el coche para Zaragoza. Y para mejor, mi voz, donde llevo mi Biblia, he tenido que pedir la Biblia al pastor, donde llevo mi Biblia, mis aporticos, como todos los horreros y ya, ¿verdad? Se ha quedado en la futboleta del trabajo. Y yo he dicho, Señor, ahora sí que le he liado, porque no me acuerdo, yo predico hoy y mañana quizás me les repito el mensaje, no me acuerdo. Tengo que preguntar muchas veces, y los candidatos de mi iglesia me dicen, ¿qué vas a predicar? Pues voy a predicar, y el chico va a decir, yo, no, que lo has traído hace tres días, ah, vale, cambio. Pero bueno, y tengo la ventaja que como aquí hace muchos años que predique, lo que traiga, pues seguramente a mí no me lo habrán escuchado. Lo habrán oído de otros obreros, porque ¿dónde está el mensaje nuevo ya? A estas alturas ya no hay mensaje nuevo, todo lo hemos oído, pero creo que toda la palabra de Dios nos hace bien cada día, en el nombre de Dios. Amén. Miren, allá en el libro de Lucas capítulo 8 y verso 26, yo voy a ser breve, yo creo que en 15 minutos como mucho habría acabado, a no ser que ustedes me digan mucho, no se lo aconsejo, les daré la tarde. Dice en el libro de Lucas capítulo 8 y verso 26, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Poder del Espíritu Santo. Amén. Bueno, los chicos también igual les predico tres minutos. Ustedes tienen un pastor que es un campeón, que lo sé yo, y no necesito, amén, pero yo sí que los necesito. Venga, otra oportunidad, haganlo por mí, que va a tardar un tiempo en medio. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Poder del Espíritu Santo. Amén. Ahora sí que les predico de verdad. Dice, arribaron a la tierra de los gadarenos, que está en la ribera opuesta a Valeria. Al llegar a la tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo. No vistía ropa, ni habitaba en casa, sino en los sepulcros, al ver a Jesús lanzó un grito. Y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz, ¿qué tienes conmigo, oh Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Jesús le ordena al espíritu induro que saliera del hombre, pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Y lo ataban con cadenas y brillos, pero rompiendo las cadenas, era impedido por el demonio a los desiertos. Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Él le dijo, legión, muchos demonios habían entrado en él y le rogaba que no los mandara al abismo. Había que un acto de muchos cerdos que vacían en el monte y le rogaron que los dejara entrar en ellos y les dio permiso. Entonces los demonios salieron del hombre y entrando en los cerdos y el acto se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. Los que pacientaban los cerdos cuando vieron lo que había acontecido huyeron y dieron aviso a la ciudad. Y por los campos y salieron a ver lo que había sucedido. Vinieron a Jesús, hallaron al hombre que había salido los demonios sentado a los pies de Jesús, vestido y en su juicio cabal y tuvieron miedo. Amén. Amén. Gloria al Señor. Es una historia, ¿verdad? Que todos tenemos conocimiento de ella, pero que yo la voy a relatar un poquito y la voy a expresar conforme yo siento en el corazón. Amén. Yo leendo esta historia, he podido ver a un hombre, he podido ver a un hombre con dos etapas muy diferentes. La primera etapa es un hombre viviendo en las manos de Satanás, que Dios lo reprenda. Amén. Y otra etapa, la segunda etapa, es que pasó de las manos de Satanás a las manos de Dios. Y yo he podido ver una grande diferencia. Podemos ver por medio de la palabra algo precioso, algo tremendo. Podemos ver lo que el demonio hace cuando tiene la oportunidad de atrapar a alguien con sus manos. Y podemos ver también lo que hace Dios cuando alguien se deja tratar en el nombre del Señor. Gloria al Señor. Bien, para ir un poquito más rápido, si ustedes miran unos versos más atrás. Un poquito más atrás solamente unos versos. Dice que Jesús iba con sus discípulos montados en la barca para pasar a este lugar donde iban a llegar. Donde se tenían que encontrar con este hombre que estaba endemoniado. Pero ahora dice la Biblia, queridos hermanos, que cuando Jesús pasaba, dice un grande viento, se levantó y empezó a golpear la barca. De una manera o de otra, la barca, o mejor dicho el demonio, no quería que la barca llegase a aquel lugar. Hay quien dice, es una casualidad, es una casualidad, ha sido un viento que se ha levantado. Y yo digo que no era ninguna casualidad, sino que Cristo se había montado en la barca. Porque Cristo sabía, los apóstoles no, pero Cristo sí, sabía que donde iba a ir, se iba a encontrar con una persona que estaba endemoniada. Y él sabía que lo tenía que llevar a, pero el demonio que estaba en la otra primera, también estaba viendo que por medio del mar se iba a acercar a aquel que un día lo creó, pero que también lo desechó. Bendito sea su nombre. Amén. Por eso el demonio se levantó con una grande tempestad, para que Cristo no llegase a ese lugar. Tengo que decirte, porque a mí me ha pasado y a usted también. Durante todo el día, quizás no ha tenido problemas. Todo bien, más o menos. El trabajo, la chatarra, el mercado, el fin, lo que haga falta. Pero cuando ha llegado la hora del culto, vienen los problemas. No voy al culto porque no me has preencho bien la camisa. No voy al culto porque los niños me dan la tarde. No voy al culto porque esto. No voy al culto porque lo otro. Y yo tengo que decirte, Aleluya, que el demonio, que Dios lo reprenda. ¡Amén! Que Dios lo reprenda. ¡Amén! No está de lujo. El demonio va a intentar por todos los medios de que usted a la hora del culto no venga a este lugar a la mar y glorificar el nombre del Señor. ¡Amén! Pero nosotros, dice la Biblia, ser mansos como palomas, pero astutos como serpientes. Tenemos que entender, tenemos que saber. Cuando el enemigo se levanta, tenemos que ser como David. Tenemos que saber vencerlo en el nombre del Señor. ¡Amén! ¿Están de acuerdo con esto, sí o no? ¡Amén! Vino corriendo y lanzó un grito, diciéndole que tienes Jesús, Hijo del Dios Altísimo, que has venido a atormentarlos antes del tiempo. ¡Gloria al Señor! Ese hombre, sabemos, hermanos, porque la Escritura así lo dice, que era un hombre que no vivía en su casa, sino que habitaba y moraba en los sepulcros. Era un hombre que lo habían atado con cadenas. Era un hombre que lo habían intentado sujetar de mil formas. Pero nadie, ningún hombre, había tenido la capacidad de sujetarlo y retenerlo en ningún lugar. Pero a mí me llama la atención que cuando llega Cristo, queridos hermanos, sin Él haber dicho nada, no le abierto su boca, enganando un grito, pidiendo clemencia, que tienes Jesús, Hijo de David, Hijo del Dios Altísimo, que es lo que tienes. ¿No oía al Señor? Y ahora le dice, ¿Cómo te llamas? Y el demonio le responde y le dice, me llamo Legión. Ustedes saben igual que yo que la palabra Legión tiene un número. Porque dice la historia que allá en los escuadrones que formaban los romanos, cada escuadrón depende de la multitud que eran, tenía un nombre. y el nombre Legión se le daba a los escuadrones que eran un mínimo de dos mil a un máximo de seis mil. A eso se le llamaba Legión. Y ahora este demonio dice, me llamo Legión. Me llamo Legión. Y ahora le dice, Cristo sal, sal de este cuerpo, sal de esta vida. Y le pidieron que le dejara entrar en aquel adolescente. Y Cristo le dijo a ellos. Y salieron. Sabemos la historia, entran en aquel adolescente y el adolescente dice que van y se precipitan. Se matan. Lo dice al Señor. Pero dice que los que guardaban vieron y los que vieron salieron mordiendo y empezaron a decir lo que había pasado. Y cuando llegaron, dice la Biblia, y aquella persona que todos conocían, que no moraba en casa, que no, queridos hermanos, que no vestía ropa, que no podían sujetarlo, a mí me llama la atención, dice, lo vieron aceptado a los pies de Cristo. Pero ahora dice la Biblia, y lo vieron vestido. Y sigue hablando la Biblia, dice, y en su juicio acabado. Amén. Aleluya. Aleluya. A los pies de Cristo, vestido y en su juicio acabado. Cuando era el demonio el que tenía poder y autoridad sobre él, ni se vestía, ni tenía paz, ni tranquilidad, ni tampoco lo dejaba vestir. Pero ahora ha pasado las manos de Cristo y Cristo lo ha cambiado total, lo ha transformado. Le ha puesto la paz que no tenía, lo ha vestido y lo ha puesto en su juicio acabado. Amén. 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 Ya rellenan aquellos hombres y cuando lo ven, lo reconoce. Y cuando lo reconoce, dice, y tomaron temor, digo, menos mal, que han tenido temor, pero atención, y teniendo temor, le dicen a Cristo, márchate de este lugar. Habían visto el milagro, pero no les interesaba. Habían visto el prodigio, pero no les interesaba. Dicen, márchate de este lugar. La gloria sea para Dios. Amén. 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 Miren, como les he dicho, yo soy un simple estadio. Y estando en los almacenes, trabajando, a veces, nos vienen señores y nos dicen, mira, tengo una partida de chatarra, 14, 15, 20 toneladas, 30 toneladas. Digo, dígame. Y me dice, yo te la puedo vender, venga, paga más al precio que tuvieras, pero con una condición, no me tienes que hacer albarán, ni factura, ni hoja de registro. ¿Y eso? No, porque es que yo te explico, es que eramos tres, de tres uno se ha marchado, hemos quedado dos, el otro me debe un dinero. Y claro, yo si vendo esto, recupero aún un dinero. Me está ofreciendo, me estaban ofreciendo a ganar un dinero, pero que no era correcto ese dinero. Si yo compraba esa partida, no era lo correcto. Gloria al Señor, que Dios nos ayude a entender esta tarde, a hacer lo correcto, a valorar lo bueno, y a estar como ese hombre, sentadigo a los pies de Cristo, pero con nuestro juicio acabado. a mí, miren, y ahora dice, márchate, y él, dice la Biblia, que donde no lo recibe, él se marcha. Y cuando se iba y se monta la barca, le viene aquel hombre, aquel hombre que lo había pasado tan mal, pero que ahora se encontraba bien. Y yo pregunto, desde que estás con Cristo, ¿te encuentras mal o te encuentras bien? ¿te encuentras bien? ¿Cuántos se encuentran mejor a la con Cristo que antes? Le manda tu mano y tan fuerte, ¡amén! No se marche usted nunca de la presencia de Dios. Pero a este hombre, se le acercó, y le dijo, déjame que vaya contigo. El demonio seguramente estaría disfrutando. El demonio diría, como dice la Biblia, el demonio diría, bueno, has venido aquí, me has quitado a uno, pero ves, ahora hago que te eche, y yo me quedo con el resto. Seguramente diría eso, ¿por qué es así de asturo? Pero Cristo cuando se monta la barca, y el otro le quiere venir, se le acerca, y le dice en el oído, susurrándole, mira, no vemos, quédate aquí, y le da los tuyos, y cuenta lo que Dios ha hecho contigo. Se montó la barca y se marchó, pero en aquel lugar, se quedó ese hombre dando testimonio, en el nombre del Señor. ¡Amén! ¡Amén! Y yo digo en esta tarde, ¿damos nosotros testimonio, de lo que Dios ha hecho de nosotros? ¡Amén! ¿Damos testimonio? Aquel hombre se quedó, y se quedó para dar testimonio a los suyos. ¡Amén! Yo he oído, si no he entendido mal, que el pastor, es la segunda vez que repite. ¡Amén! 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 ¡Qué bien! Si es la segunda vez que repite, es porque las cosas las hace bien. ¡Amén! ¡Amén! Yo en mi iglesia, he repitido como aquellas cuatro o cinco veces, y la gente me dice, ¡eres pesado! Y la mayoría de la familia me dice, ¡eres pesado! Y sobre todo mi suegro me dice, ¡eres pesado! Pero al final no tienen más remedio en mi cine, pero te aguantamos, porque defiendes la verdad. ¡Amén! ¡Amén! Yo te invito en esta tarde, a que seas inteligente, o a que seamos inteligentes, a que seamos conocedores de la palabra, a que seamos ponerla por hombre, por práctica. ¡Amén! Y podamos llevar el Evangelio allá donde lo necesitan, en el nombre del Señor. ¡Amén! ¡Amén! ¿Usted cree que Cristo deliberó a esa persona por completo? ¡Amén! Bueno, hay algunos que sí que se lo han querido. Yo me lo creo. ¿Cuántos creen que Cristo deliberó a esa persona por completo? ¡Levanta tu mano y tan fuerte! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos creen que Cristo resupitó a Lázaro? ¡Levanta tu mano y tan fuerte! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos creen que Cristo resupitó a la hija de Jairo? ¡Y tan fuerte! ¡Amén! ¡Amén! ¿Cuántos creen que Cristo después de tres días estar en el sepulcro y resupitó y grita un fuerte ¡Amén! ¡Amén! ¡Cristo tiene poder! ¡Amén! ¡Pero usted también! ¡Amén! 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 ¿Le cuento un pequeño testimonio? ¡Amén! ¡Ay, qué bien! Estaba haciendo culto hace como dos meses más o menos no me acuerdo muy bien ya les he dicho pero más o menos estoy haciendo culto y ya termino de administrar las alabanzas y le digo a mi cuñado que es obrero de la iglesia le digo ¡Predica! Y me dice ¡Ay, hijo! ¿Siempre te pasa igual? ¿A última hora? No sé es que que no que no veo nada que prediques tú ¿Vale? ¿Vale? Y le doy la plaza para predicar y yo me asiento me asiento y le digo Señor si he venido al culto con el mensaje o con la ilusión de predicar ya habrá de predicarme ¿me has dejado? Digo ¿Y cuál es él? ¿El que tiene la palabra? Y yo me asiento y me asiento y me asiento y me asiento y ahora se abre la puerta del culto y cuando se abre la puerta del culto me quedo mirando y entra un hombre y se asiento un hombre que venga del culto venga de la iglesia y se asiento y cuando se asiento me lo quedo mirando y me dice el Espíritu Santo tiene un problema a pesar de él ¿Vale? Me levanto cojo la chaqueta y le digo Señor si verdaderamente esto es el que más ha hablado yo no le voy a decir nada me voy a la calle y que detrás mío se caen porque como me viene al banco y le voy a decir tienes un problema digo yo salgo y tú me lo mandas cojo la chaqueta y salgo para afuera cuando salgo para afuera me voy a poner la chaqueta y al poner así casi le pego a la calle lo tenía pegado para atrás digo padre tiene un problema digo ¿qué? y me dice ¿tienes cinco minutos? digo si ¿te quiere? ven a mi casa por favor y me digo interesa y acaba el culto y nos vamos ya para casa a su casa me dice no puedo tienes que venir urgente a mi casa y bueno ahora entiendo porque yo no tenía que predicar dejo la iglesia dejo a mi cona predicando y no digo nada me monto en el coche con ese hombre y me lleva a su casa cuando llegamos a casa claro él es el dueño de la casa él no es el primero yo soy el segundo él coge y abre la puerta y entra y yo me quedo en la puerta y cuando ha entrado al comedor me dice pasa pasa David pasa y paso y cuando paso veo a una mujer arrinconada en un banco en el sitio de nula arrinconada con la mirada fija al suelo con los brazos que se le estaban retorciendo y veo a unas criaturas por allí mirándolas llorando la suegra de la muchacha ahí estaba también temblando y ahora cuando entro me quedo mirando todo y lo primero que hago me digo coger a las niñas y llevarlas a la jojua y me sacan las niñas del comedor y ahora esa mujer que no había manera que llevaban rato para poderme sacar una palabra y ella no decía palabra se me queda mirando se me queda mirando y me dice quien te ha llamado para que vengas a este lugar me la quedo mirando y le digo me ha mandado Cristo y ahora me salta esa mujer con una voz tremenda la esposa se me queda mirando y me dice no te se ocurra hacer nada esta casa es mía la he trabajado durante tiempo y me pertenece no me toma más que acercarme a ella y cuando me acerco y cuando me acerco a ella intenté poner la mano sobre ella y no había manera y cuando vi que no había manera le dije en el nombre de Jesús te atro y automáticamente quedó atada y mi cara le impuse las manos y empecé a orar por ella empecé a orar empecé a orar a lo primero una opresión que no había quien la aguantara tenía un nudo en la garganta que no me salía las palabras tenía algo detrás de mi que no me dejaba orar pero cuando yo insistí y empecé a orar y empecé a aclamar la sangre de Cristo cuando empecé a orar a Dios y le dije al suelo y al marido y a la suerte y le dije sabéis sonar y me pensé y vamos a empezar a orar a Dios empezamos a aclamar la sangre de Cristo ¿saben qué es lo que pasó? pasaba un transcurso de tiempo aquella mujer empezó a llorar empezó a llorar empezó a llorar y cuando me di cuenta empezó a hablar el lengua empezó a levantarse de mano empezó a orar a Dios ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! y cuando acabé les dije ¿sois cristianos? ¿conocéis a Dios y os habéis apartado? ¡Sí! ¿qué hacemos? salir corriendo para el culto poneros bajo la administración de un pastor y vivir en la presencia del Señor ¡Gloria al Señor! David David ¿por qué nos has contado esto? porque también he seguido la historia como el demonio coja un hombre coja una mujer coja un matrimonio coja una familia coja un hogar el demonio lo destroza lo tritura pero como te pongas en las manos de Dios dice la Biblia el ángel de Jehová acampa alrededor de los que me caen ¡Dios Dios que anda! ¡Sí o no! pero los que tenemos a Dios ¡ay Dios mío! los que tenemos a Dios somos como el salmista ¿eh? en paz me acostaré así mismo dormiré porque sólo tú me haces vivir confinado ¿sí o no? ya pregunto ¿cuándo llega la noche usted descansa? ¡Sí o no! ¿descansa cuando llega la noche? ¡Sí o no! ¡Ah! porque si no descansa en la noche al otro día se levanta que no puede ir a trabajar no tiene las ideas claras pero los que descansamos en Dios nos acostamos y nos levantamos miren a veces nos levantamos con nada con 50 euros con 30 euros ¡Gloria al Señor! hace un tiempo atrás pues nos levantábamos yo hablo por mí con un poquito más de dinero pero en este tiempo ¿qué va? pero miren, 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 miren hace aproximadamente 20 días tengo 3 me he acordado ya tengo una hija un hijo y tengo una pequeñita que lleva 6 meses ahora por eso me queda duda porque esa no la tengo y controlada tengo una hija que va a hacer 20 años ahora y hace 20 días se me ha prometido y ahora me dice la mujer si antes trabajábamos ahora trabajabas por la moda digo, no te preocupes Dios nos dará lo que necesite y mi mujer me dice eso ya lo sé digo, entonces ¿por qué te preocupas? dice, no me preocupo de nada me preocupo de que tú y yo estemos en la voluntad de Dios porque mientras estemos en la voluntad de Dios Dios nos va a bendecir y me dijo mi compañera no te vayas nunca de la voluntad de Dios así la bendición de Dios estará sobre ti estará sobre mí estará sobre nuestro hogar bendito sea su nombre ¿sí o no? no sea parte no sea parte de la presencia de Dios confía en Dios descansa en Dios que el mañana no nos pertenece el mañana le pertenece a Dios pero nuestra vida la tenemos asegurada la tenemos garantizada cuando partamos de aquí en la tierra nos vamos a los reinos de los cielos donde las calles son lloros donde el mar es como el Echistán donde las puertas son barras preciosas nos espera el rey de la gloria juntamente con todos nuestros seres queridos y ya no será por un tiempo será por una eternidad ¿cuántos se quieren ir al cielo? levanta tu mano y tan fuerte amén que Dios reprenda el demonio que Dios reprenda la depresión que Dios reprenda la enfermedad que brinda la tumba de gloria ¡apáplos de la tribuna! 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 Gracias.